Bueno, pues ahora vamos hasta Tamaulipas con nuestro compañero Gilberto Molina, quien da seguimiento a las actividades de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Buenas tardes, Gilberto, qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor. Hola, qué tal, muy buenas tardes. Desde esta entidad fronteriza que le dio un gran recibimiento, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se refirió a la propuesta de Xochitl y Calves de cerrar la refinería de Ciudad Madero. Dijo que no solamente no se cerrará ninguna refinería, sino que se les dará impulso y se apoyará otras áreas estratégicas de Pemex. Vamos a mantener las refinerías y no solo eso, sino que además vamos a trabajar en la petroquímica y la producción de fertilizantes en nuestro país, que fueron otras de las grandes áreas de Pemex que quedaron abandonadas con el proceso privatizado. En Tamaulipas, considerado un foco rojo de violencia, Claudia Sheinbaum dijo que se atiende el problema, que se atienden las causas, pero que también hay que reconocer el trabajo del gobierno federal en la materia. El homicidio disminuyó en 25%, es importantísimo, porque hay esta idea de que ahora estamos peor del 2018, falso. Se dice abrazos a los jóvenes, a diferencia de la política de guerra implementada por Calderón, por cierto se refugiaron los calderonistas en este estado. Sheinbaum todavía tendrá dos mítines en esta entidad fronteriza. Por lo pronto, regreso con ustedes con las imágenes de mi compañero Yuyin Pasol. Buenas tardes. Gracias.